Vamos a probar si funciona la grabación Estamos con el partido de puro Fab con Jorge Pino 16 Empezaste a grabar Si, lo estamos grabando En teoría tu también deberías escucharte No, no, escucho No, no, me refiero a la grabación Ah, dale Así que esa es la idea de esta prueba Así que va a ser un partidito de prueba Vamos a probar la grabación ¿Qué tal? Y como va todo Así que hay que comentar Vamos a ver el partido Uno de los partidos más esperados Creo que de la jornada De estos octavos de final Duelo de titanes Recién empezaste a ver la partida, ¿cierto? Eh... Yo voy en el 8, 9, 10 Ah, sí, estamos ahí goles Estamos listos Y se está viendo de manera perfecta Regal Veamos como parten estos jugadores Estamos grabando a 60 FPS Así que no es nada cosa chica la cosa No es nada web veo El 720p El 720p Peloco 1 Aquí estamos viendo que... Jorge Pino no tiene muy claras las reglas Jajaja Está preguntando si solamente se juega en mid ¿Le gaja? ¿Están hablando? Sí, no veía Ah, jajaja, solo mid ¿Cómo puedo correr eso? ¿El tailshot? No tengo idea No tengo idea En modo espectador no tengo... No tengo mucha... Conocimiento Ah, ya caché ¿Cómo es? Eh... Ponís para hablar Y currí en la barrita azul Ah, legal Interesante ¿Y puedo escribir? Ah, no, no sale Nooo También tengo cupo Vemos que... Puro FAP Impone miedo Impone miedo a su rival Impone respeto Claro Creo que es un personaje bien conocido dentro del ámbito profesional Mientras vemos como Jorge Pino está bailando Al lado de su torre Cagado de miedo Bueno, hablemos un poquito de como han empezado estos dos jugadores, por una parte vemos que Jorge Pino empieza con 7 de AP, no se para que será, quizás para picar un poquito más de daño con esa doble E. Con la E, con la E hace daño mágico. Bueno, Chivana si bien aplica todos sus daños en mágico, algo servirá. Y puro Fab, con 15 de AP, con un Jack también. Parece que esta partida nos trae sorpresas. Son detalles, creo que está cambiando mucho en meta. Creo que están poniendo un nuevo meta. Claro. Un Jack con 15 de AP. Y una Chivana con maestrías de AP. Vemos que lo colocan por ahí. Un lugar estratégico. Claro, para que pierda tiempo y se despreocupe del parmeo. El parmeo va bastante parejo, sin intercambio. Vemos que ahí Chivana le da unos mequines, como dice un personaje público ahí del Youtube. Muy buena corre. Un poco presionado. Por el pucheo... Intenso. Claro, y que una Chivana siempre tiende a hacer. Puesto que con su doble E puchea de manera muy rápida. Cosa que Jack no se puede perder. Lleguemos un intercambio. Ahí le mete Ignite. Y se va con 270 de vida. No se si se irá a quedar en línea. Bueno, que tiene varias opciones, así que creo que se lo puede permitir. Creo que un Ignite bastante apresurado. Esa no vio sí. Claro, tratando de buscar una kill temprana. Mal calculado también. Vemos que están un poquito nerviosos los dos jugadores. Y teniendo en cuenta el premio, que no es nada menor, que son 1200 pesos. 1200 pesos que alcanzan. Bueno, prácticamente ya no alcanzan nada porque subieron los pesos en el RPA así que... GG. Oh, y vemos como Jack pelo el... el stun. Se saltó un poco apresurado ahí. Jorge, mira ahí que está viendo el map un poquito. Para ver que no le caiga ningún ganjeo. Jajajaja. Un buen estratégico nuevamente. Le naves. Es igual por lo general se coloca para evitar ganjeos de los costados cuando se está en la línea muy adelantada. Pero como en este caso uno no ve uno, así que algo no va a pasar. Uy, le gasta flash. Se tira con el flash y le mata, le mata. Se murió. Está muerto. Primera sangre. Que cae a favor de este Jack. Ese fue un daño calculado, eh. Se calculó muy bien todo el daño de... de este ataque. Y Chibana no va nada defensivo. Se compra un... un cerro más físico para aumentar el daño y algo de regeneración de vida. Y ver... Un poquito más de sustain. Claro, un poquito más de sustain. Y veremos que se compra este Jack por... Veredon si parte por... por Trinidad. Ah, no va por Hoja del Rey Arruinado. Para aplicar un poquito más de daño y... y también tener un poquito más de sustain en línea. Y una poción de manada. Para spamear habilidades. Vemos que a este chico creo que le gusta mucho Spamear habilidades. Vale, igual que vimos en la partida pasada. Un set. El cual... Spamea como, weón. Se gastaba toda la energía. Total se carga sola. Así que... Esperemos. Esperemos que pase. Recuerdamos... a todos los que vean el video que... Eh, no, no tengo. Bueno, ahí llegan las fanáticas. A pedir escoche y pegamento. Para hacer nuevos carteles. Para hacer los flyers. Para promocionar el próximo torneo. Vemos que los intercambios están siendo totalmente favorables a Jack. A puro FAP. Quizás por qué se buce ese Nick. Eh, les recordamos que... que el torneo se juega... a ganar. O sea, aquí no vale la primera sangre. Ni los palmeos. Ni las corre aquí. Bueno, las corre obviamente. Pero aquí hay que... Hasta que se gana. Hay que botar el nexo coltario. Hay que seguir abajo. Se borre. Confiado. Y le mata un golpe. Nada. Con Inai no se salió por esos 3 que tiene Jack. Esa hoja del rey arruinado le dio... Mucha ventaja ahí en el intercambio. Que gana que se dio vuelta. Todo va a pegarle, ah. Que gana que se compra una espada larga. Pero... La diferencia en oro está haciendo ya... Bastante le da. Va a ser casi ya un K de oro. Y Jack que se compró esa poción de mana y aún no la ocupa. Creo que... No fue necesario. Gana que aprovecha de puchar la línea. En la ausencia de Jack. De Jack. De Stripador. Hay que recordar que este torneo... Se juega durante este fin de semana y el próximo. Claro, en este momento estamos jugando la etapa de octavos. Octavos de final. Aquí estamos... Bueno, tú tienes más conocimiento sobre los participantes. Háblanos un poquito más de ellos. Que... En qué liga están jugando... A qué se dedican en su tiempo libre cuando no juegan de manera profesional. Jajajaja. Bueno... Eh... Aquí estos dos jugadores... Por un lado... Puro fab. Es... Un oro 5. Bastante... Carreado por no decirlo. Y... De otro lado... El lado rojo. Teníamos a Jorge Pino. El cual es un... Oro 4. Así que... Estamos viendo una... Batalla bastante intensa. Entre dos... Oros. Y... Bueno... En este momento estamos en los octavos. Ambos jugadores cuando no se... No se dedican a entrenar. En sus respectivos... Teams de LOL. Eh... Lo que les gusta hacer ayuda comunitaria. Jajaja. Y van a centro... De menores. A enseñarles a jugar LOL. Jajaja. 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 El... Bueno... Recordarles también que... Esta es la primera partida. Es un veo 3. Así que... Tenemos bastante tiempo aquí. Uy... Se tira con todo... Se destira a Cs y Siddha, Shyvana Cs y Siddha Y entro la desesperación, creo que esto ya es un gg Esta es una partida totalmente favorable al Jax Ahora ocupa su poción de mana, luego de varios minutos que lo tenia ahí Sibana no tiene... bueno se termina ese sable de agua estancada, aguas turbios, perdón y se compra 3 pociones y 3 pociones para un poquito más de sustain, bueno 3 pociones no sé si le irán a servir mucho contra un jack que tiene tanto recurso y el jack se tiró con todo pero... de manera innecesaria pienso ya... muy precipitado ya la diferencia de oro es bastante, son 2000 casi ya de oro le bota ya la segunda torre pero esto ya tiene un ganador es solo cosa de tiempo aquí Jack está en una emboscada pero igual creo que se la va a llevar se la lleva muy buena jugada por parte del jacks y también inteligente aparte mejor que vino 16 al intuir que jack se convia en este lugar para colocarle un guard igualmente no le fue suficiente y terminó muriendo y jack se va a retirar para ya terminarse ese hoja del rey arruinado vemos que la diferencia en oro es bastante amplia a favor de jacks con 4800 900 en este momento y para jorge 2800 hay una diferencia de más de 2000 K de oro si eso ya es una diferencia demasiado grande como para que se pueda revertir vemos que jacks luego de esa hoja del rey va a ir por trinea partiendo por un un brillo osea lo que quiere aumentar es ese burst damage con su doble b claro con su doble b que es la que aplica daño mágico y creo que esto no va a tener muchos minutos más de pastilla osea que podría hacer un sub render perfectamente aquí vemos a jacks tratando de puchar la linea lo más rápido posible quiere terminar esta partida lo más rápido creo para ir a la siguiente pues por supuesto que debotamos que ese es un b o 3 comentame un poquito de los baneos que no se alcanzaron a ver en la grabación cuéntame un poquito que se banearon ambos jugadores bueno de parte de jacks hubieron baneos como por ejemplo lisin morgana y lulu y de parte jorgito vino hubieron baneos como akali riven y si mal no recuerdo fue no te acorde no me acuerdo pero algo por ahi claro uno de los uno de los cientos y tantos personajes de lorcae claro uno de los ciento y tantos personajes de lorcae bueno claramente el baneo no fue jack cosa que le permitió a a purofap elegir este personaje y y sacar una ventaja se burla ese jack de chivana claro que aquí están prendiendo los juegos y eso puede terminar mal después en el colegio jajaja puede terminar con el encontrone pequeñas riñas claro un par de escupos en la cara unas tancadillas por ahi jajaja en la escalera no se vemos como este jack se precipita al 1 a 1 y termina ganándole a chiva fácilmente que ya no tiene por donde la diferencia es demasiada a jack solamente le queda puchar quizá hacerse un poquito mas de aguante para terminar terminar de puchar y aguantar un poquito mas para no quedar tan bajo de vida en los intercambios hay que ver también la diferencia de nivel que tienen estos dos estos dos campeones un nivel 13 contra un nivel 9 prácticamente lo revienta con 300 de vida con 300 de vida se le enfrenta y queda con los mismos 300 de vida osea no le hace nada de daño y el daño que le hace se lo regenera con el robo de vida de la hoja del rey arruinado y vemos como se empieza a a manifestar en el chat jorge vino y vemos como puro fab le devuelve un x un x un x aquí estamos viendo que jorge vino dice que aprieta solamente la r y la e y ya está ganando ya jajaja se da por cumpleo claro bueno esperemos que la grabación quede bien estamos hablando 20 minutos aquí jaja sin ningún tipo de sentido no pero creo que la grabación está quedando bien llevamos 17 minutos de grabación ya 18 casi un minuto más que 17 de partida lo que va a la partida bueno ya tiene nidor ya está ya un minuto más creo que un minuto más de partida y eso se acaba una teamfight más y se sigue todo un enfrentamiento estos dos grandes jugadores dos grandes jugadores recordamos que son de ligas bastante cercanas ambos zoro aquí vemos que jac puede pasar de shivana vemos que el minion le hace mucho daño a shivana le quita prácticamente la mitad de la vida si jac se le tira en este momento puede matarla de manera instantánea no vienes a arriesgarse no no espera está esperando la siguiente oleada aquí me informan por interno que otra de las reglas de este torneo es que no se pueden hacer la jungla así que para aquellos que se preguntan si no se hacen la jungla no se hacen el rojo el bluorn es porque no está permitido las bases del torneo no lo permiten un día que vemos que reviviendo a shivana y eso ya es un gg puro fab creo que quiere alargar un poquito el sufrimiento de su coltario pero no ahora aquí vemos que shivana hace declaraciones y creo que puro fab está haciendo está haciendo el 1 está fijándole al kak no ahí vemos que se concentra en pegarle al nexo para terminar esta partida pero porque vino no se si se lo va a permitir pero creo que no puede hacer prácticamente nada lo revienza jajaja saca de chulo ahí tenis fatal en la raja muy fuerte y vemos como esta partida finalmente llega a su final con un contundente 9 a 0 prácticamente no le dejó nada a shivana no pudo hacer absolutamente nada contra este jack jorjito a llorar en posición fatal a esconderse en un rincón a acostarse taparse con la sabana y dejar que el tiempo pase para olvidar jajaja esperar el próximo torneo dejar que el tiempo lo cubre todo bueno ya terminamos con esta partida vamos a esperar a la siguiente no se si y irán a escoger los mismos pixi vamos a estar vamos a estar casteando pronto la próxima partida con eso nos despedimos y hasta la siguiente hasta la siguiente partida en unos momentos más nos vemos